Hola a todos, yo soy Peter Pan y hoy lo soy hija que venden a conocer el mundo. El maravilloso mundo nunca jamás, donde aquí lo irreglas en tiempo y vuelto a tener que hacer. Es lo máximo. Y yo soy Campanita, la más dulce y mágica. Y yo soy Wendy, la gran amiga de Peter Pan y la hermana mayor de Johnny y Michael. A ellos les encantan los cuentos que cuento todas las noches. Hola a todos, nosotros dos somos los hermanos más divertidos. Y siempre somos travesores juntos, pero a él le tenemos miedo, mucho miedo. Y yo soy gato, ja, ja, ja. Y soy el gran amante amigo de todos los tiempos y detesto a Peter Pan. Pero ahora les vamos a contar cómo estuvimos trabajando. En este tiempo estuvimos trabajando con la obra literaria de Peter Pan. Para ello tuvimos que hacer ronda de conversaciones y comentamos de qué trataba el libro, dado algunos otros ya lo habíamos leído. Con la señorita observamos dos películas, una más recién escrita de Peter Pan y Will y otra pop, o el regreso del Capitán Garfield. Y si uno fuera en secundaria dos películas hablamos sobre personajes y sobre el gancho. Luego de trabajar sobre el tema nos adentramos en el país de Nunca Comás, donde viven los personajes. Y reflexionamos la importancia de crecer y la responsabilidad que ellos conllevan, cumplir nuestras metas y cuidarnos y cuidar a los demás. Pero hay veces que el camino en su adulto nos da miedo. En el mes de junio viajamos a Rosario y entre todas esas cosas visitamos el teatro y el círculo para ver la maravillosa obra de Peter Pan. Todo lo que hace mucho tiempo que nos sentíamos en el escolar. Vimos cambios de escena, cambios de vestuario y la mayoría de los actores eran niños, como nosotros. Luego llegó la historia del libro y dado cabo que la temor buscaría realizar un viaje a algún lugar, que mejor idea que ir a recoger en el mundo, el de Nunca Jamás, también que ya lo veníamos trabajando. Se nos puso a disposición las gambas del decorado y de la orientación del salón asignado. Así que nos pusimos manos a la obra. Pensamos de caracterizarnos como los personajes, y acá estamos. Realizamos ya una muestra de fotos y tengo que tomar forma de compartirla con ustedes que es mejor. Como el tema principal de todas las áreas, en el cuidado de la casa común, decidimos realizar unas macetas con latas, de chocro o arveja, pedazos de jimbijos y también cosas que teníamos en casa. Y también decidimos realizar una botella con un mensaje específico. Y así llegamos a la conclusión entre estos dos temas, que como niños, adolescentes y trituradas, tenemos que trabajar duro y juntos para lograr un país mejor, como el de Nunca Jamás, y así adoptar una conducta responsable en esta sociedad. Ahora los invitamos a escuchar una canción. Gracias. 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 Un arco bonito que te ayude a crecer sin tener que olvidar. Sé un niño perdido que vive jugando sin miedo a fallar. Y entonces vuela y vuela al país de nunca jamás. Donde aunque crezcas no dejas de sentirte en libertad. Sube a lo alto y vuela, desde arriba lo verás. Todo tu mundo te espera, solo tienes que soñar. Nada con las mirenas, lucha contra piraglas, sé como pita el pan. Si te pierdes no olvides que una luz muy pequeña te puede guiar. Cada noche un buen cuento que te indique el camino y te ayuda a pensar. No abandones la magia que te hizo creer que podría llegar. Sube a lo alto y vuela, desde arriba lo verás. Todo tu mundo te espera, solo tienes que soñar. Y entonces vuela y vuela al país de nunca jamás. Donde aunque crezcas no dejas de sentirte en libertad. Sube a lo alto y vuela, desde arriba lo verás. Todo tu mundo te espera, solo tienes que soñar. Todo tu mundo te espera, solo tienes que soñar. Gracias. 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 Gracias.